Hola, espero que estés bien. Vamos a separar un poco las nubes ahí. Con poder psicotrónico vamos a abrir las nubes allá en el horizonte para que el sol se vea el sol un poco más. Espero que estés muy bien. Bien. Y bueno, desde este lugar, desde la terraza de donde vivo, te quería hablar un poco del experimento que estamos realizando con la pirámide de Borgónica que estamos armando. Y bien, la verdad que hoy teníamos anunciado como 40 grados de temperatura y fue bastante piadoso el tiempo porque realmente no hicieron los 40 grados que decía que iban a ser. Así que hoy, como ves, está el cielo completamente nublado. Bueno, no del todo nublado, pero sí que hoy estuvo bastante nublado y por suerte tuvimos bastante nublado el día. Ahí estamos separando un poco las nubes entre el horizonte que nos dejen ver el sol porque estamos en el atardecer y bueno, queremos justamente ver el sol. Así que hay unas extrañas nubes que están tapando el sol. y bueno, les abrimos, ahí se puede ver. Se puede ver claramente como se están abriendo las nubes, señores, porque la energía que sale de nuestro cuerpo es algo real, es algo poderoso y potente que atraviesa kilómetros y que nada se puede resistir, solo otra energía de igual poder o superior. Pero aún así, teniendo un buen ejercicio de estos ejercicios, es que podemos hacer milagros y poderes, cosas mágicas. Por eso es que probablemente en sí mismo la pirámide ofrece un superpoder respecto a la generación de nubes, a la generación de humedad, a la reducción de la contaminación ambiental, de la contaminación de radiación tóxica. Y esta energía psicotrónica, esta energía de poder que ofrece la pirámide, nos ayuda y es de colaboración para incrementar nuestros poderes psíquicos. Te quería contar que también esta pirámide de energía psicotrónica, esta pirámide orgónica que hemos realizado tiene siete capas de papel y aluminio en su base y una de las capas tiene pelo, cabello mío, cabello de barba y cabello de mi cabeza, de algunas veces que me corté el pelo. Y también tiene hormuz de ADN, de los primeros que hice. Tiene hormuz de sal marina y hormuz de ADN, que no sabía si iba a funcionar o no, así que le puse. Y también tiene superconductores hechos con alumina y GANS de aluminio, que fue el primer GANS que hice, que los hice con cable de cobre nano cubierto y placas de aluminio, papel aluminio. Y bueno, se hacía una buena cantidad de GANS, un GANS blanco, que son partículas de aluminio, nano partículas de aluminio. Y bueno, también le agregué de eso a la pirámide. Y bueno, también en sus partes son dos pirámides y están unidas con unos tubos en las esquinas, que también tienen siete partes, siete capas más o menos. Y las pirámides, las paredes de la pirámide también tienen siete capas. Lo otro que te quería contar respecto a la pirámide es que también tiene las pelotas que tenía. Primero las puse, las dos giraban en sentido horario, que ese es el sentido que deshace, que desmoleculariza. Entonces estaba abriendo el cielo ciertamente. Ahora después le puse una, la de abajo, la puse en el sentido magnético, o lo que sería el sentido antihorario. Y de esta manera es lo que sería que atrae a las nubes. Aún así, veía que no estaba funcionando, así que opté por apagar los motores. Le apagué los motores y bueno, solamente la dejé con el generador Amen Office que tiene abajo. Que bueno, también el generador Amen Office tiene cabello mío. Y tiene Hormuz, le puse adentro junto, mezclado con... Y algunos superconductores mezclado con el Orgonite para hacer que sea más poderoso. Y bueno, esto también genera una forma de energía. Además, mi ADN está en los dos, tanto en la pirámide como en el generador de Orgon que está abajo. Así que esa es la idea, la intención es de que haya una conexión biopsíquica con nuestros dispositivos. De eso es lo que te hablaba en los primeros videos. Cuando te hablé en el video del Hormuz ADN, el Hormuz ADN también nos sirve para conectarnos biopsíquicamente con dispositivos. Bueno, no se puede abrir la nube porque estoy quizá hablando, compartiendo con vos este momento. Entonces no tengo los poderes suficientes, pero sí se ve algo. Ahí podemos ver. Tal vez te dejo algún otro video en donde por lo general sí me sale lo de abrir las nubes. Ahora capaz que está... Justo ahí está entrando el sol en un supercúmulo de nubes. Como vemos en el horizonte, tenemos nubes en todo el horizonte. Y bueno, en las ciudades suelen deshacer las nubes porque en las ciudades hay muchas antenas, torres de radiofrecuencia, que estas estructuras metálicas ahuyentan las nubes, ahuyentan la energía de vida. Y también, bueno, tenemos las casas, que las casas también están hechas de esta manera para ahuyentar la energía de vida. Y de esta manera es que no hay buena energía de vida en las casas porque están hechas de materiales que son perjudiciales y también están hechas de... Tienen los techos metálicos. Como podemos ver, ahí podemos ver un techo metálico de esa casa. Y bueno, todas las casas tienen estos techos metálicos que podrían disipar de alguna manera. Tal vez se puedan orgonizar estos techos con acumuladores de orgón para que sean techos benéficos para la salud. Pero bueno, eso lo vamos a ver adelante. Ahora vemos ahí la nube. Y vemos toda la nube en el fondo. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, a veces estás espejado, a veces hay nubes. Realmente las pirámides son muy útiles para el tema de neutralizar la radiación. Como ya te dije en uno de los primeros videos que hice respecto a las pirámides, bueno, el que te hablé de las pirámides dice que son excelentes para eso. Porque generan buena energía de vida y transmutan la energía perjudicial, la energía tóxica que es contraria a la vida. Odor, según las investigaciones del señor Wilhelm Reich, también estas pirámides neutralizan la contaminación por radiación. Por lo cual sería bueno que todas las personas pudieran tener al menos una buena pirámide en sus casas. Y las pirámides son más útiles cuando tienen todas sus paredes cubiertas completamente. No son tan útiles las pirámides cuando tienen solo los lados y si tienen una base también. Son más útiles inclusive si son orgónicas. Las pirámides, si no van a ser para tratamiento de personas o cosas para la vida, es mejor que pueden ser muy útiles si son de aluminio. Y también podemos hacer una con varias capas de papel y aluminio. Podemos hacer una que tenga superconductores, ya que aunque son hechos con metales, los superconductores no son metales en sí. No tienen las mismas cualidades en sí. Las pirámides pueden ser perjudiciales si las hacemos de hierro. Son muy poderosas las que han hecho de hierro o de otros materiales como acero o inclusive oro podemos utilizar, pero generan energía tóxica. Son pirámides buenas para generar energía, pero son pirámides tóxicas porque generan radiación tóxica perjudicial para la salud. Por lo cual preferimos evitar, recomendamos evitar utilizar esos elementos porque no van a cumplir la función de la pirámide que es de hacer energía de vida. Y que es transmutar la energía tóxica en energía de vida. Por eso es que, bueno, te quería contar eso y voy a ver si te estoy haciendo el video de cómo armé esta pirámide. Y que tengo las fotos hechas y bueno, voy a ver si lo puedo editar en un video. Y bueno, seguimos experimentando. Estoy investigando las publicaciones que tienen la gente de Chemtrail Galicia y otras personas más. Acupuntura orgánica que también están tratando de modificar el clima y mejorarlo. Y bueno, ese es el trabajo en el que estoy y ahora tengo un lugar donde voy a poder estar trabajando y desarrollando algunas técnicas que he estado investigando. Y que bueno, vamos a ir tratando de mejorar el clima. Pero bueno, yo creo que como podemos ver, y también he tenido comentarios de algunas personas de acá de la región, que me han dicho que el clima en este último mes ha mejorado un montón. Se han visto mucho más nubes y es cierto. Es cierto, venía bastante seco el clima y de repente empezaron a aparecer nubes. Ya el verano dejó de ser tan doloroso como venía siendo. Bueno, también porque ahora pasamos la época del solcicio de verano y ahora ya empiezan a ser los días más cortos y las noches más largas. Entonces empezamos a acercarnos al otoño. Así que eso puede ser una razón, hay que admitirlo. Como siempre, esto al no ser una investigación, es una investigación científica, pero justamente esta investigación necesita de otras personas que realicen experimentos similares en sus bioregiones para que entre todos podamos corroborar y ver que realmente esto funciona. Entonces que podamos tener entre otros experiencias y que sean similares y que podamos decir si esto funciona. Para poder decir que realmente es una... haber pruebas científicas de resultados. Así que bueno, también te quiero pedir ayuda por el tema de que YouTube nos está sacando los... Nos va a estar sacando a mí y a muchos más. Nos va a estar sacando la posibilidad de monetizar nuestros videos y de ganar dinero con estos videos. Y bueno, solamente tengo que llegar a mil suscriptores dentro de un mes. menos de un mes tengo, o un mes más o menos, para llegar a ese cupo que estoy cerca. Así que bueno, voy a estar publicando videos y voy a estar pidiendo ayuda en las redes sociales respecto a esto. Que puedan compartir mis videos y que puedan, si no te suscribiste, puedas suscribirte. Es importante que, bueno, considero que esta información que te estoy ofreciendo, estas investigaciones y este material que te estoy dejando gratuitamente para que vos puedas también hacer estos experimentos y que vos puedas también mejorar tu vida y mejorar la vida de los que te rodean en tu lugar donde vivís. Creo que es muy importante y bueno, sería mejor si podemos difundirlo y que realmente, bueno, también pueda ganar un dinero con esto. Así puedo dedicarme completamente a hacer esto, a cada vez hacer videos mejores y cada vez poder dedicarme más a esto. Y que esto es realmente lo que vale, poder compartir el conocimiento y para que entre todos podamos hacer más. Porque esta es la única forma, sembrar, esto es sembrar la semilla de la paz. Así que bueno, te pido ayuda, compartite, te pido que te suscribas si aún no te has suscripto. Les agradezco mucho a los suscriptores y bueno, puedes darle me gusta al video y puedes compartirlo en tus redes sociales para que más gente conozca estos videos, para que la gente conozca mi canal. Y así podemos ser más y puedo llegar al grupo de los mil suscriptores, nada más. Y bueno, seguir sumando y seguir creciendo como canal. Así que muchas gracias por ver, que te guste mucho este video, compartite, suscríbete, que estés bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.